Hoy vamos a coser el cuello en moqui. Tengo el hombro de la espalda con el hombro del delantero, derecho con derecho. Lo vamos a sujetar y le vamos a hacer por este lado, por esta cara, no por esta, por esta, la costura hasta el final del hombro. Ahora que ya tengo cosido el hombro, como el margen de costura del hombro se junta con el margen de costura del cuello, palpo donde está el final de la costura y hago un piquete solo en la capa del cuello, donde está, aquí, y le pego el trajo para poder coser el cuello sin dificultad. Lo hago en los dos sitios. Ahora que ya están hechos los dos lados, las dos partes del cuello, las uno, y las coso por aquí. Y una vez cosido aprovecho y plancho las tres costuras abiertas. Ya una vez que está planchado, pues lo doblamos y lo vamos colocando, nos vamos acomodando. Es importante que caigan todos los plieguesitos bien. Y lo vamos acomodando. Y lo vamos acomodando. Está al bies y puede dar algunos... Se puede deformar un poquito, pero por eso hay que acomodarlo y sujetarlo con muchos alfileres. Entonces, una vez que lo tienes así, le haces la costura aquí. Ya está montado. Mira, te tiene que quedar, ¿ves? Que no da pellizcos. La costura del hombro. No sé si se aprecia bien. La costura del hombro con la del cuello no monta, no da pellizcos. ¿Vale? Entonces, esto lo hice con la parte de fuera y tengo aquí el forro. Con sus vistas y todas sus cosas bonitas. Entonces, vamos a ir colocando, encarando, derecho con derecho. Por todo el contorno. Y voy a dejar un hueco abierto para darle la vuelta. Y ya está. Vale. Ya lo he cosido. He ido asentando, lo he puesto del derecho. He ido asentando con los dedos todo el borde del cuello. Y ahora metemos la mano por el hueco de abajo, del dobladillo que está abierto. Y sacamos los dos márgenes de costura del cuello. ¿Lo ves? Este es el margen de costura del forro. Y este es el margen de costura de la tela exterior. Enfrentamos las costuras. Así. Y hacemos una costura de refuerzo por el filito, cogiendo solo el margen de costura. No tiene que notarse por fuera. Ya está cosido. Quito el alfiler. Y ya tenemos la certeza, nos colocamos bien, de que este cuello ya no se mueve de un lado a otro. Están fijos. Entonces ya lo que quedaría sería, al gusto, darle una plancha o echarle una costura de carga por el filito. Y acabar tu prenda como mejor te parezca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.